Si no es ahora, ¿cuándo? Pero la verdad que ahora Viajeros Frecuentes se viste de gala porque les vamos a presentar a una muy excelente viajera que además es para mí, como para Gabriela, una de las mejores periodistas de nuestro país que nos acompañó y nos sigue acompañando durante tanto tiempo por la televisión nos ha informado, está en Ramallo, yo paso seguido por ahí estoy pasando, perdón, en San Pedro, tiene razón, paso muy seguido por ahí tenemos algunos amigos en Río Tala Claro, la gente de los Abraham La gente de los Abraham, donde también comemos ricos asados y les voy a presentar a alguien que estuvo lanzando su autobiografía en la que narra esas mejores vivencias tras cinco décadas de ejercer la profesión y las intercala con esas historias familiares tan lindas, tan jugosas La verdad que estamos muy pero muy felices y contentos de presentarles en Viajeros Frecuentes a la excelentísima, carismática y tan bonita periodística Mónica Caendambers Hola Mónica, bienvenida a temas de café A ver, ahora vamos a establecer el contacto a ver si podemos recuperar ese contacto Mónica, me escuchás muy bien ahora, bienvenida Yo te escucho, yo te escucho perfecto, gracias por llamar Bienvenida a Viajeros Frecuentes Bienvenida a Viajeros Frecuentes Un verdadero placer establecer este contacto contigo Bueno, me alegra Bueno, un verdadero placer hablar contigo porque sos una mujer muy viajada Tu profesión te ha llevado a muchos lugares de viaje Claro, lo que pasa es que yo como buena anciana que soy yo tengo 82 años en mi época no existía internet y todas esas cosas Entonces cuando uno tenía que hacer un reportaje uno hacía la valija y se subía a lo que fuere desde el tranvía pasando por el subte por el tren el micro o el avión pero siempre tenías que ir a hacerlo y eso me transformó en una viajera más que frecuente Sí, claro, por supuesto Bueno, pero antes de entrar en ese viaje quiero preguntarte también ¿Cuándo nació ese bicho por el periodismo? ¿Cuándo se prendió en vos esto de hacer periodismo de lo que te llevó a tu trabajo y con tanto éxito? Bueno, mira yo cuando a nivel secundario tenía ideas de ser actriz yo quería ser actriz y se lo dije a mi mamá y por suerte no se murió pero casi me dio como una especie de patatús extraordinario no podía creer lo que estaba escuchando y yo le decía pero mamá yo no quiero ser una verete del maipo yo quiero ser una actriz en serio bueno, pero no hubo caso no hubo caso acordate que estamos hablando de hace de hace sesenta años entonces hace sesenta años el mundo era otra cosa y para la vieja la idea de que yo fuera actriz fue fue como un espanto así que ahí quedó la cosa y no fui actriz en ese momento después me casé con Iván Mianovich una familia muy artista mi ex-suegro era pintor retratista todos sus hijos eran músicos tocaban el piano tenían coros componían o sea que después de tenerla a Sandra y a Vane mis dos hijos un día le dije a Iván Iván ¿a vos te importaría que yo estudie teatro? me parecería maravilloso entonces empecé a estudiar teatro con Carlos Gandolfo el marido de Dora Maret y estudié varios años teatro y me metí en una cantidad de civilidades muy divertidas películas con Milita Legrán teleteatros con Jorge Barré un poco de todo y eso duró varios años bueno al fin y al cabo lo lograste y lo pudiste hacer digo estos sueños al fin y al cabo lo logré y bueno cuando se estaba haciendo un teleteatro que se llamaba Cuatro Hombres para Eva y que escribía Nene Cascallar que era la escritora de moda de la época Goar Mestre cubano que acababa de comprar Canal 13 me mandó a un productor de él hablar conmigo para ver si yo no quería aceptar ser la primera mujer conductora periodista de un noticiero qué cambio a mí me pareció extraordinario pero lo miré y le dije pero escúchame qué por qué no qué tengo que ver yo con todo esto y entonces porque en esa época no había escuelas de periodismo claro no es verdad no existían sí sí entonces me dice bueno Goar dice que vos tenés buena presencia que tenés una imagen que va a pasar en la televisión y que va a pasar la pantalla que sos culta que hablas idiomas una cantidad de halagos extraordinarios y él cree que vos serías la persona y yo dije no mi mamada no no sé cómo se hace eso no te agradezco enormemente pero no dijo pensalo le dijiste que no claro muy hábil Carlos Montero el padre del Carlos Montero de ahora viste de CNN ah sí 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 bueno el padre de él era este productor de Goar Mestre que fue productor nuestro mucho tiempo y entonces Carlos me dice pensalo y lo pensé y vos sabés que tenías razón porque mi familia materna mi mamá es de apellido Lainez sí mi bisabuelo fue Manuel Lainez el de la ley de escuelas y él creó el primer diario de la tarde de Buenos Aires que se llamó el diario de Lainez sí 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 y yo veamos y Manuchito tío mío en fin mucho periodismo en mi familia del parte de la vieja y se ve que los genes empezaron a moverse sí 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 y a decirme dale dale y le di y acá estoy Mónica qué tal cómo te va un honor para mí estar hablando con vos y cuál cuál fue tu primer viaje como periodista digamos sí el primer viaje como periodista fue para hacerle un reportaje a Ben Badley el director general del Washington Post en Washington cuando fue el escándalo Watergate y Richard Nixon que decía que no iba a renunciar jamás renunció y bueno fue fue toda una una cosa que conmovió al mundo y fue fascinante Ben Bradley era un señor extraordinario claro claro sí sin duda ahora la de bichitos que te debían correr por ese estómago al momento de la nota o no o no fue tan así no te escuché bien los teléfonos hay muchas cosas que andan mal en nuestro país pero los teléfonos son una tragedia a ver vamos a tratar de subir un poco el retorno te decía la cantidad de bichitos que debieron caminar en tu estómago o tal vez no fue tan así en esa primera entrevista claro es es como que se ve que los genes periodísticos de la familia Lainez eran gordos eran importantes y hicieron mucho ruido al punto tal que me fui de cuatro hombres para Eva con todo un drama porque digamos en la historia me acababa de juntar qué sé yo entonces me dijo no, no te podés ir no te podés ir yo dije me tengo que ir he decidido que voy a aceptar y voy a hacer periodismo y le digo y qué hago qué hago ahora con mi trama matame le dije y me mató y claro está bien me mató me pisó un taxi fue precioso eso lo doy mucho cuando lo vi por televisión y bueno y ahí empezó la vida en Canal 13 y los noticieros y la verdad que fue una vida y también una vida junto a César digo yo no puedo imaginar yo soy soltero Mónica yo no puedo imaginar sentirme trabajando con una pareja durante tantos años donde convivís tantas horas porque no son las horas que uno ve en la televisión y uno lo hicieron son horas previas muchas previas son horas posteriores más la casa más las salidas más las presencias era todo el día es todo el día bueno con César siempre decimos que realmente somos unos privilegiados sin dudas porque primero laburar en lo que te gusta claro durante medio siglo claro 50 años sí señor en mucho tiempo sí señor y creo que el 99% de la humanidad labura donde puede cuándo puede y cómo puede claro entonces lo que nos pasó a nosotros fue como sacarnos el pro realmente sin duda no se puede pedir más hay que agradecerle al Tata Dios todos los días y era difícil eso en la convivencia como pareja digamos nosotros tenemos una ventaja enorme primero nos encontramos grandes claro las parejas que se constituyen a los 19 20 años y todavía no han hecho ninguna de las macanas que hacemos todos sí me encanta con las cuales debemos pasar todos para madurar nosotros ya las habíamos hecho claro ya estaban de vuelta teníamos 40 años claro le agradezco le agradezco entonces era otra cosa claro hace 40 años que estamos juntos pero yo tengo 82 claro sí 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 entonces cuando vos ya las macanas ya las hiciste te dedicás de otra manera a tu pareja coincide además César y yo nos complementamos no somos iguales al contrario él es el que piensa yo soy la que hago entonces es el complemento perfecto que no quiere decir que no nos pedimos nos mandamos a la miércoles todo el tiempo como todas las parejas del mundo tal cual que emboles no existe otra cosa claro el aguante y las ganas de persistir con el amor de eso se trata el amor vos lo podés explicar claramente para todo lo que nos están escuchando digo un poco antes de meternos también en el tema de los viajes pero es imposible no indagar sobre este tema pero de eso se trata el amor ¿no? de eso se trata el amor no cabe la menor duda pero no todo el mundo tiene la suerte de poder vivirlo claro sin dudas bueno como actriz ¿te habías ido de viaje también en giras o el primer viaje así fuerte fue como periodista? no, no, no como actriz no fui ni a la esquina claro porque películas digamos fui de mi casa hasta el teatro pero nada más nada más no, los viajes los viajes fueron totalmente telenoche y Mónica Presenta sobre todo Mónica Presenta fue un programa que hicimos desde el 76 al 81 que fue la época de la dictadura o sea era una época muy difícil acá y nuestro productor Eduardo Metzger con gran inteligencia dedicó ese programa mucho más a las noticias del mundo que a las noticias acá porque acá la palabra pobreza por ejemplo estaba prohibida para que se den una idea de lo que era esa época sí, sí, sí entonces claro viajamos muchísimo muchísimo quizás lo que más recuerda mucho a gente es lo de la luna cuando fui a Cabo Cañaveral ¡ay, qué lindo! eso fue una cosa muy especial sí, claro 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 ahora el hecho de viajar como como periodista ¿te hizo disfrutar también de los lugares que ibas conociendo? ¿ibas con poco tiempo? ¿de qué manera ibas trabajando en eso? claro la verdad es que por eso hoy en día cuando me preguntan por ejemplo ¿conocés España? sí, pero no claro y entonces me dicen ¿cómo sí, pero no? y porque yo llegué a Madrid de ahí me fui a hacerle un reportaje al cordobés volví a Madrid me tomé un aerolíneas y volví a Buenos Aires eso no es conocer España claro ¿no te permitías esos o no te los permitían digamos tus actividades no te permitían quedarte un par de días más para recorrer y para conocer un poco más? no, no, no nada de recorrer ni nada hacías tu nota y volvías claro no había otra Mónica presenta éramos cinco César Roberto Maidana Tico Rodríguez Paz Domingo Dinúbila y yo qué equipo y el programa funcionaba de tal manera que uno se quedaba en el estudio en Buenos Aires y los otros cuatro estaban de viaje llegaba uno de viaje y el que estaba en el estudio salía de viaje claro siempre o sea que no había tiempo como para ir al Prado o como para ir a comer cosas ricas no Mónica y si tuvieras que escribir un libro de viajes por ejemplo ¿a qué le dedicarías esas palabras digamos a la gente a la gastronomía a los edificios perdón ¿cuál fue la pregunta? no escuché que si tuvieras que escribir un libro de viajes ¿a qué le dedicarías digamos a la parte de la gente de contar anécdotas de gente contar cómo es la gastronomía contar sobre la arquitectura ¿qué es lo que te atrae de un lugar? trataría de describir lo que viví lo que sentí y lo que aprendí en mis viajes creo que eso es la base claro de la misma manera creo que la obligación del periodista es contarle a la gente lo que ha visto lo que ha sentido lo que ha vivido y no como desgraciadamente sucede muy a menudo hoy en día hablar bien de A o de Z dependiendo de tus de lo que a vos más te guste eso no es periodismo es partidismo es otra cosa ¿nunca te sacás el el digamos el traje de periodista digamos a mí me pasa por ahí que no nunca me puedo sacar el traje de productora y siempre estoy estoy disfrutando de un lugar pero siempre estoy mirando la posible nota ¿a vos te pasa lo mismo con el periodismo? ¿nunca te te pones en turista o en viajera y y y dejás a la periodista de lado? es digamos es difícil de todas maneras para ser honesta hace mucho que no viajo hace mucho que no soy una turista porque desde que terminamos eh Telenoche y Mónica Presenta hicimos radio hasta eh diciembre del año pasado del año pasado sí sí todos los días cuatro horas en Buenos Aires o sea que los viajes como le decía César ayer empiezan ya y mejor que me apure porque ya estamos en el camino de salida no 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 voy a permitirte eso bajo ningún punto de vista bajo ningún punto de vista porque y vos mejor que nadie con además con todo lo que de a poco vamos conociéndote hablando con vos Mónica son la el reflejo y el ejemplo vivo de que la edad uno la lleva en la experiencia del corazón no es física no es verdad es verdad yo tengo mucha suerte porque eh primero en esta época vivimos mucho más en la época de mi abuela la edad mía ya estaba sentada hace veinte años en una silla hamaca haciendo croce es verdad no eso era su vida en vez yo eh tengo la enorme suerte de tener salud de tener ganas de tener yo llego a la campiña ahora que estamos viviendo en San Pedro por primera vez llegamos a la campiña porque no vivimos en la campiña la campiña es un lugar de laburo de turismo exclusivamente si 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 entonces llegamos de la chacra nuestra la campiña a las ocho de la mañana a veces siete y media con tijera de podar con guantes con ganas de hacer cosas te amo te amo te amo me encanta escucharte te hace vivir mejor y más si claro totalmente totalmente de acuerdo dale Gaby dale no bueno hablando de esto que vos decías los viajes empiezan ahora y la pregunta que sigue es ¿cuál es tu primer viaje en la lista? ¿cuál es mi primer viaje en la lista? vos decís como ahora de ahora no no el de ahora el que tenés en la lista para hacer a partir de ahora ay no no mi amor mi lista no entran en el dormitorio es tal la cantidad de cosas que quiero hacer es tal la cantidad de lugares a donde quiero ir claro que no tengo la más remota idea César su gran ambición es ir al lago de Como que es de donde viene toda su familia su bisabuelo vino acá en 1870 bueno y él nunca fue al lago de Como quiere ir yo te digo yo tengo una lista tan guasa que no sé no sé pero me encanta hay tantas cosas que quiero conocer tantos lugares que quiero conocer yo no puedo creer que no conozca qué sé yo Venecia no conozco Venecia claro y como esa te doy una lista de acá a donde sea sí 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 ahora nunca me hubiera imaginado que Mónica me diga que no conoce Venecia una vida dedicada al trabajo sí tal cual una vida dedicada al trabajo ahora se tomaron este tiempo se alejaron de la televisión no debe haber sido fácil alejarse de la televisión una pareja tan exitosa que informó al país durante tantos años estamos hablando de tantos años décadas y décadas acompañándonos no debe haber sido fácil bueno pasaron los meses Mónica si usted me permite con el mayor de los respetos ya está ahora hay que viajar ahora hay que disfrutar ahora se trata de empezar a hacer lo que quedó pendiente no cabe la menor duda ahora hay que aprovechar lo que queda para hacer todo lo que no pudimos hacer y que quisiéramos hacer y lo estamos planificando de a poco lo que pasa es que la campiña es el hijo que no tuvimos la campiña es nuestro lugar de salida porque yo digo siempre que en los seres humanos tenemos un camino de entrada que es jovencito cuando no sabes demasiado bien qué hacer y vas subiendo la escalera llegas a la meseta en la meseta laburás en distintas cosas encontrás tu camino la pasás bien o mal dependiendo y después llega el camino de salida nosotros ya llegamos al camino de salida y llegamos bien al camino de salida y además la campiña la hicimos justamente para disfrutar de este camino de salida o sea que no podemos pedir mucho más a la vida realmente no podemos la verdad que es increíble las cosas que estás contando pero a ver volviendo un poco a tus viajes de profesión cuando vos vos trabajabas durante todo el año te permitías vacaciones viajabas en estas vacaciones o te metías en esos rinconcitos como ahora puede ser la campiña yo pido un segundo y que esa respuesta Mónica si nos aguantás en línea la des después de este de esta de esta mínima tanda no no haga haga nomás haga conozco bien dale es una genia y me permito vender con Mónica Candenberg me vuelvo me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco señoras y señores que verdadero placer esta Mónica Candenberg ahí del otro lado está nos está esperando una nota maravillosa espectacular historia historia de vida fenomenal nosotros estamos en viajero frecuente nos vamos a un breve pero muy breve corte y ya venimos con más viajero frecuente hoy el lujo de Mónica Candenberg bueno que lujo que nos estamos dando en viajero frecuente hablando con Mónica Candenberg porque no solamente nos está llenando de conceptos desde su experiencia de tener esta emoción a flor de piel por estar hablando con ella sino que también es tan agradable es tan agradable quedó una pregunta pendiente Gaby previa sí exactamente era bueno esto de si en la época donde la vorágine del trabajo obviamente seguramente te debes haber tomado algún tiempo de vacaciones si estas vacaciones eran hacías viajes o te buscabas algún lugarcito digamos como ahora puede ser la campiña para así tranquila sin viajes los pies en la tierra ¿cómo eran tus vacaciones? claro bueno las vacaciones eran generalmente un mes y eran 15 días en el mar y 15 días en la campiña porque antes de que tuviera la campiña existía la chacra nuestra que la empezamos hace casi 40 años así que eran 15 días de campo y 15 días de mar porque hay que darse cuenta una cosa yo mismo hoy en día y me asombro porque yo nunca dejé ni César tampoco yo nunca dejé de hacer ni Telenoche ni Mónica Presenta de lunes a viernes durante 50 años claro cumpleaños navidad año nuevo fiesta patria nacimiento nada nunca de lunes a viernes uno estaba ahí y hoy en día es como que ha cambiado totalmente eso no uno ya no está ahí no usted equivocaba no no seguro sí sí es verdad es verdad qué bárbaro así que cuando estabas de vacaciones también hacías el programa no cuando estábamos de vacaciones no hacíamos el programa un mes nos olvidábamos de Telenoche de Mónica Presenta un mes entero y hacías costa argentina cómo hacían la costa argentina el mar acá en Argentina hacíamos el mar acá en la Argentina bueno teníamos mezcla íbamos a veces a Cariló a veces a Punta del Este a veces ya ni me acuerdo pero en general muy cerca digamos muy cerca de acá no nos íbamos ni a Europa ni a Miami que no conozco ni a qué sé yo ni a lugares lejos extraordinarios no lo más cerquita y cómodo la elección es el mar el mar por algo en particular el mar qué el mar la elección es por algo en particular si me da si me da algo en particular no entendí bien por qué por qué elegían el mar porque podrían elegir qué sé yo montañas o otro tipo de paisajes porque a mí el mar a mí me encanta el agua y me encanta el mar será porque conocí el mar a los 18 años nosotros de chicos íbamos al campo de mi familia con todos los primos todos los fines de semana y todos los veranos y conocí recién el mar a los 18 a lo mejor de ahí viene el metejón no sé y ahora seguís yendo al mar en las vacaciones sigo yendo al mar en mis vacaciones el año pasado no fuimos porque digamos fue el primer año que nos quedamos acá en San Pedro y como ustedes bien saben el ojo del amo engorda el ganado entonces fue la primera porque hasta ahora en los todos los años que tiene la campiña veníamos sábado y domingo claro ahora estábamos lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo y la actitud de la gente que labura las ganas el conocer las cosas en profundidad y no aceptarlas como vengan hizo que nos quedáramos acá y no fuimos ni no nos tomamos vacaciones en fin no nos tomamos vacaciones fuera de acá nos quedamos acá claro está bien bueno podemos hacer también un programa desde la campiña en algún momento Mónica ahora te hago otra pregunta en tus viajes sos organizada digamos con respecto a la maleta llevas todo bien prolijito nunca te olvidás de nada o sos de las que arman a último momento un poquitito de cuarta soy un poquitito de cuarta porque digamos pienso que las vacaciones te tienen que relajar entonces para mí que durante toda la semana durante todos los meses del año me tenía que ocupar de mi ropa del rimel del maquillaje y etcétera las vacaciones eran blue jeans un poquito gastados zapatillas y a veces de noche a veces de noche un poquito de rimel para que se note que tenga ojo nada más ahora ahora de eso se trata hoy también dijo el que piensa es César Mónica sos más mandada y está bueno sí hay que disfrutar en el momento que se está para disfrutar hay que disfrutar la vida tiene eso momento para disfrutar momento para reflexionar momento para pensar ¿no? y cuando uno va de vacaciones está bien Mónica hay que relajarse es así no cabe la menor duda y creo que cuando uno se va bueno todo tiene que ver con cómo sos vos cómo estás fabricado o qué es lo importante en tu vida yo tengo la horrible sensación que en esta época esto a lo mejor lo digo de vieja ¿no? pero me da la sensación que en esta época es mucho más importante tener que ser yo digo que lo único importante en la vida es lo que sos no importa un bledo lo que tengas tal cual que además podés no tener mañana si no soy pero realmente hay y esto no es solamente en la Argentina en el mundo todo el mundo todo el mundo está obsesionado en tener y me parece una tragedia a mí también coincido Mónica siempre pregunto yo en nuestro programa distintas celebridades como en tu caso que hoy tenemos la posibilidad de tenerte por algo que a mí me interesa mucho que es la gastronomía y quiero saber dónde has comido mejor en el mundo porque a pesar de no tener posibilidad de conocer lugares porque tu trabajo era tan veloz y vertiginoso comer había que comer mira creo que en todos los lugares donde he estado siempre hay un lugar que te cuenta el parroquiano vecino piola que si estás en París no te dice que vas a San Maxim porque a tres cuadras de Maxim en una casita chiquitita con poca luz hay un viejo Marcelés que hace una bouillabaisse que te mata y bueno digamos es como en la vida con la comida de repente la señora tranquila de su casa hace unas pastas que te morís o hacen un pozo de limón que no podés creer y que no tiene ningún tipo de qué sé yo de bandera diciendo acá estoy yo una maravilla no creo que no podría recordar un restaurante se come tan bien en tantos restaurantes pero no siempre son los importantes y Mónica cocina bien Mónica cocina como el traste es así de fácil claro porque me imagino no totalmente porque hay trastes lindo pero te digo como te puedo explicar yo cocino decentemente pero no soy una cocinera claro digamos si vos venís apareces yo te voy a dar de comer y vas a ser rico pero nada más claro digamos no soy y eso supongo que es porque no tengo porque si tuviera seis chicos y cuarenta años de edad y tuviera que hacerles de comer todos los días ahí cambia totalmente la cosa pero cuando cocinás para tus amigos una vez por mes ya cocinás con una tranquilidad y generalmente te sale más mejor que de otra manera aparte lo haces con ganas y las ganas y la actitud en eso es lo que más cuenta mucho más que el qué ingrediente lleva sin duda Mónica y hablame ahora un poco de la campiña porque este programa que navega a todo el país es un programa que llega a tantas provincias y a tantas ciudades quiero que le cuentes de qué se trata la campiña bueno claro porque la gente confunde y cree que nosotros vivimos en la campiña la campiña es una empresa turística que es el único pedazo de tierra que no compramos son 20 hectáreas sobre la ruta 9 que heredó César de su tía César de San Pedrino y una señora que iba siempre a la virgen de San Nicolás se pasaba a comprar naranjas en mi ciudad y me dice niquita vos tendrías que hacer acá un lugarcito para darme darnos una taza de té cuando volvemos de San Nicolás y yo dije piola la vieja muy piola me parece buena idea y ahí empezó todo mirá y hice el lugarcito para la taza de té yo hacía escones que me salía bastante bien ese paréntesis y bueno eso se fue agrandando y hoy en día vienen decenas 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 digamos yo no sé cuánta gente viene por mes pero vienen 500 600 una locura personas por mes almorzar hay visitas guiadas hay un documental que yo filmé desde un globo aerostático en el cual te muestra toda la campiña y bueno está en la campiña no vive nada más que un matrimonio de caseros y está la administración el galpón de empaque las cámaras de frío la dulcería el restaurante la huerta el rosedal la casita de los recuerdos que lindo todo para la gente y la gente viene a las 10 de la mañana y se va cuando se va el sol nada más es para pasar es para ir y tomarse el día directamente en la campiña directamente entonces podés quedarte que entre paréntesis me decís que fuiste a almorzar en San Pedro a lo de Abraham sí en Río Tala bueno suprimímelo por favor te lo suprimo ahora ahora voy a pasar por la campiña ahora vas a venir a la campiña olvidate 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 que sí olvidate y encima no te lo estoy diciendo en chiste pobre Abraham está todo bien lo sé pero bueno la gente puede venir y y no almorzar si no tienen ganas o no tienen plata o no tienen lo que sea y se sientan y toman mate y hacen la visita guiada y ven el documental y nada o vienen a tomar el té claro en fin a piachere claro y encima puede ser que encima se encuentren con Mónica Candanvers ah nosotros estamos siempre claro porque la campiña está abierto viernes sábado domingo y feriado ajá y nosotros esos cuatro días estamos en la campiña siempre ah buenísimo o sea que que más querés estamos en la campiña siempre y yo voy a saludo y charlo mesa por mesa con la gente entonces podemos vamos hoy seguramente con esto de la comunicación no se escuchó bien hoy Gaby dijo podemos ir a hacer un programa desde la campiña pero cuando quiera pero me encantó cuando quiera no tiene más que avisarme y se acabó lo que se daba me encantó me encantó es una genia extrañé los medios Mónica no 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 la verdad es que los medios como están ahora no extraño absolutamente nada a lo mejor si siguieran en la época mía tampoco extrañaría porque 50 años yo cumplí el 3 de enero de este año el 3 de enero de este año cumplí medio siglo desde el día que inauguré Telenoche entonces me parece que es ampliamente suficiente basta stop así que no pero de todas maneras no me gustan los medios como están ahora para nada soy honesta nada creo creo que en un punto debe pasar en toda la sociedad vos fijate hoy que como mutó la televisión hoy con esto de distintas alternativas como Netflix lo mismo pasa con la música que hoy la música está a flor de mano con Spotify y tantos dispositivos digo si no hay una propuesta muy interesante va a mutar esta forma de ver televisión así es sin duda yo te digo yo no no extra miro televisión por supuesto pero bueno no sé de repente me parece que que no se tocan los temas que hay que tocar me parece y además me parece que la gente que te cuenta las noticias no la vive como la vivíamos nosotros porque viene por un aparatito de un botoncito que tocó que otro señor tocó y que otro señor tocó y lo leen lo que hay que decir en un en un no me acuerdo como se llama o sea que no sé me parece que la época nuestra era otra cosa creo yo sí 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 cómo hacían en la época tuya volviendo a a a esos años el tema de armar un viaje porque ahora es como muy simple uno enciende una computadora cualquier página web te dice las disponibilidades de vuelos ahí uno mismo elige qué día volar directamente ya hasta después se puede hacer el check-in online cómo era armar un viaje estos que ustedes decían bueno que estaban haciendo prácticamente todas las semanas claro bueno pensar que tanto telenoche como Mónica presenta tenía una organización y una producción de una cantidad de productores y de gente que se ocupaba o sea que ellos se ocupaban de lo que fue digamos a mí me han preguntado a la mañana te gustaría ir a quién quiere ir a a la India a la madre Teresa y yo levantaba el brazo y al día siguiente me iba claro claro sí sí organizaba todo eso es organizable sí 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 obviamente un equipo de producción increíble siempre siempre te preguntaban digamos quién quiere o vos por ahí te permitías decir bueno esta nota la quiero hacer yo o quiero gestionar esta nota bueno digamos había nos reuníamos todas las mañanas a las 9 de la mañana para discutir lo que hacíamos y cambiar ideas etcétera el programa salía a las 8 de la noche pero empezábamos a trabajar a las 9 de la mañana y y sí se decía quién quiere ir o quién no quiere ir y a veces el que decía que quería ir iba y a veces el productor decía no prefiero que vaya a fulano iba a otro y de qué viaje te quedaste con las ganas si yo me quedé con las ganas de qué viaje digamos uno que vos decías no ese quiero ir y yo o tengo ganas de ir y no te tocó o no se hizo esa nota en general me hacían gancho tenía con qué tenía un poco con qué cuál fue la nota que te llevas en tu corazón creo que lo de la madre Teresa es la que más me llegó me quedé varios días en Calcuta y varios días con toda su organización con las mujeres que trabajan con ella con los chicos realmente fue una cosa que me impresionó y en fin me llenó el alma y podrás recordar la noticia más linda que tuviste que dar para todos los argentinos porque viste que por lo general los noticieros siempre vienen cargados de noticias que son un poco más impactantes y no tan positivas recordás alguna noticia me mataste me mataste me mataste espera que piense no tranquila tenés para pensar pero digo la mejor noticia que le pudiste haber dado al país viste que los noticieros por lo general vienen cargados de un impacto más negativo que otra cosa claro yo creo que la mejor noticia que se puede haber dado de noticiera era la vuelta a la democracia pero no era una noticia era una cosa que ya se venía dando pero sí sin duda puede haber sido no sé un chiquito que se haya salvado en un accidente no sé algo mucho más acotado mucho más chico mucho más a nivel más personal que general y bueno esto de que cubriste el viaje a la luna en Cabo Cañaveral cómo a ver cómo fueron esos sentimientos porque estabas ahí representando a la Argentina al periodismo argentino pero aparte estabas vos obviamente eras consciente de que estabas viviendo historia era consciente de que estaba viviendo una cosa histórica totalmente a pesar de haber llegado tarde como siempre los argentinos llegamos tarde entonces llegué el día antes nada más y el resto de los periodistas del mundo hacía 20 días que estaban además yo iba sola con un camarógrafo y todas las otras los otros canales de televisión eran de a 12 14 8 qué sé yo mucha gente eso por una cuestión de presupuesto o porque de presupuesto de presupuesto totalmente totalmente de presupuesto entonces íbamos de a 2 nada más y hay que acordarse una cosa que en esa época hacíamos cine yo no sé cuántos años tenés vos yo tengo 48 bien entonces vos a lo mejor te acordás que hace antes de vos existía no había no había internet no había cine era como si filmaras una película y traías la película ustedes tenían que mandar la cinta claro y tenía que mandar y la revelabas y la compaginabas claro no se puede creer cuando se compara con hoy en día que tocas el botón plin caja y aparece todo se manda todo sí 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 o se manda todo qué bárbaro hay mucha gente que nos está escuchando que seguramente también tiene mucho amor por esta profesión como nosotros también decimos nos sentimos privilegiados de poder vivir de los que nos gusta y ni hablar de esto que nos dejaste como palabras y consejos tan lindos que nos vamos a llevar por lo menos en nuestro corazón hasta el resto de nuestros días Mónica pero a los chicos que están empezando en periodismo a la gente que está escuchando y quiere meterse en los medios qué le podrías dejar con tus palabras yo te diría como para terminar esta charla te diría que realmente lo más importante desde mi punto de vista que puede hacer un periodista es hablarle exclusivamente a la gente a la gente es decir no tiene ninguna importancia para quien trabaja no tiene ninguna importancia a quien gobierna no tiene ninguna importancia nada de lo que está alrededor lo que sí tiene importancia es lo que está sucediendo y tenés que hablarle directamente a esa gente a esa persona y no dejar que se te desvíe de ninguna otra manera entonces vas a ser sincera entonces vas a ser las cosas te van a salir del alma y la gente te va a creer si no no sirve si creo yo si no es es jarabe de pico es es invento no sirve hay que hablarle a la gente diciendo lo que pasó lo que vos ves lo que vos sentiste lo que vos crees te podés equivocar pero con toda la honestidad del mundo te vas a equivocar creo que eso es periodismo hemos sido totalmente halagados por tu palabra y estamos muy felices de haber entablado esta charla ni hablar que vamos a estar en la campiña y estrechando un abrazo y dándote un beso porque nos hiciste muy felices gracias y los espero los espero cuando quieran no tiene más que llamar y venir que ahí estamos claro nos hiciste muy felices en viajero frecuente con tu nota bueno me alegra un abrazo enorme un abrazo gigante un abrazo gigante Mónica buena vida y nos vemos en la campiña Mónica Candanvers nada más ni nada menos digo que fabuloso que lujo que lujo que nos dimos no nos queda nada de tiempo bueno ya venimos para la despedida te parece bien valía dejar agenda y consejos afuera si claro y te digo más podríamos haber hecho varios programas en uno con Mónica Candanvers señoras y señores una verdadera viajera frecuente